Los Andes que vean con una espada esquivarán puño veneno y te agarrarán en el aire. Usa la carrera de veneno para volverlos vulnerables. L1 triángulo. Ah, no vale. Vale, sí, sí, sí. Ostias. Qué hoste me han dado, ¿no? Ahí está, ahí está. Venga, crack. Ven para acá, que te voy a hacer un remate. Que te la vas a llevar puestísima. Hostia, pero si te me ha esquivado, ¿qué dices? ¿Dónde vas, crack? Sí. Sí. Una cosa menos que hacer, Miles. He limpiado la foto que le hiciste al mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas zonas en obras de física. Vale. Tenemos ahí esas guaridas de los Underground. Sí, de hecho se llama así, guarida de los Underground. Vale, pues eso, pues ahí tenemos las guaridas de los Underground. Para ir haciéndolas. Y ojo, ya que estamos, vamos a mirar cositas por aquí, ¿no? Tenemos dos modificadores nuevos. Al escanear, conecta una línea de un enemigo al resto de enemigos que pueden verlo en ese momento. Conecta una línea de un enemigo al resto de enemigos que pueden verlo en ese momento. Hostias, ese es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ese, ¿eh? La energía residual al que queda de un ataque de veneno se hace visible y puede absorberse al tocarla para generar más poderes de veneno. No, me gusta este, ¿eh? A ver, el segundo modificador voy a poner este. Sí. Voy a ponerlo para hacer las bases en sigilo. Puede ser muy interesante. Ver con muchos ojos. Sí. Vale, por aquí mejoras... Uf, mejora para las minas estaría interesante. Aumenta la capacidad de noqueo de las minas remontas de 3 a 4 de enemigos cuando está conectado con el caja de fusibles. Para aumentar la munición, aumentar el daño de las minas remontas... Y recuperar al veneno al estar en el área de efecto de una mina remontas cuando explote. Vale, las próximas mejoras van a ir a las minas remontas. Pero 100%, ¿eh? 100%. ¿Aquí en las colecciones tenemos algo? Sí, bueno, no audio. Vale. Hay un cine. Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? ¿Qué? No lo digas, cambio. Peliculero. Tenía que decir. Debe de ser el cine. Tiene pinta de que ha escondido ahí el Newport. Me iré para allá. Si vas al cine, me apunto. Si primero echas un vistazo a las guaridas de los underground, sé de alguien que puede ayudar. ¿Qué? Añadiré las guaridas a mi lista de pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí. Tratando de averiguar por qué se cuelga el de Sting Donald. Finn no se reúne con los underground de Newport hasta esta noche. Tendré tiempo de echarlo. O a cualquier cosa pequeña. Vale, pues... Vamos a hacer esta, por ejemplo. Los ladrones van a por los negocios de Jai. Sí. Podrían ser los mismos de la tienda de Jai. Vale, pues... Venga, vamos a hacer esta misión secundaria. Esto no es una actividad, es una misión secundaria. Vale, vamos a hacerla. Conseguiremos fichas de actividad. Creo. Y nada, nos servirá para seguir mejorando nuestros artilugios. Vale, que en este momento... Sería interesante mejorar las minas, sobre todo para tener más de dos. Y para aumentar su daño, porque hemos visto que hay enemigos a los que nos mandan. Según cómo les pille. Así que nada. Hacemos misión secundaria. Con toda tranquilidad. Y listo. A ver, ¿cómo era para caer en picado? No. Vale, ahora sí. Con L3, con L3 quedas en picado. Delito en curso. ¿Qué están haciendo estas gente aquí? Sí. Espíritu en mano a la vista. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Usa el impulso aéreo. El impulso aéreo es... Cuadrado o pulsado, ¿no? Sí. Voy a intentar completar esto para conseguir más fichas de actividad, tío. Vale, ahí lo tenemos ya completado. Vale, ahora ya se trata solo de ir venciendo a esta gente. Pero esta gente ya veis que son bastante más fáciles que los de Rockson y los Andréon. Estos son como los enemigos fáciles. Pues porque soy un superhéroe, tío. Y tengo superpoderes. Y además tengo más superpoderes que el Spider-Man original. Madre mía, qué palizaos estoy dando. ¿Ya? Quédese. Y palizaos se ha dado, tío. Combo de 60 casi. Vale. Pues delito completado. Nos llevamos además todas las fichas de actividad. Y nada, pues hacer esa misión. ¡Ojo! ¡Uf! Se venía, se venía a estornudar. Pues por eso he hecho el ojo. Mira, una misión secundaria muy cerquita de esta. Aunque bueno, con la misión seguramente nos tengamos que mover. Hola. Hola, ¿qué tal? Se ha jugado, eh. Eso es del otro. Pero yo sigo por el... A todas las tiendas de esta gonzana les han robado cosas en las últimas semanas. No. Picos de bubé, equipos, desinfectantes... Somos del barrio. No podemos asumir las pérdidas. ¿Has informado? Claro. Pero nadie nos toma en serio. Camila, la del restaurante de al lado, ha decidido encargarse de las... Ojo. Ha ido al centro de milos que nos suministra a todos. Me reuniré con ella por si puedo ayudar. Vale, tengo que buscar a Camila. Camila, la del restaurante de al lado, ha ido al centro de envíos. Bueno. Vamos a ver Camila qué se cuenta. Hola, Ganky. Investigo unos atacos en la calle principal de Hasse. ¿El clinkers de Caleb y el panaporte? Me encanta el panaporte. ¿Has probado su serenu? No puedo comer antes de hacer su pedero incitado. ¿Se me corta la digestión? Sí, claro. ¿Y cuál es el plazo? Buena pregunta. Seguir la pista, el inventario robado, descubrir quién lo hizo y ver si está relacionado con los que robaron en la tienda de teos. Suena bien. Te ayudaré con la tecnología, localización y resolución de problemas. No, Ganky, la verdad que está ahí el tío. De hecho no ha venido. No está mal. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Suministro de los Andres? Espérate porque estaba ahí arriba. Espérate que estaba aquí arriba. No, estaba a dos metros cuando estaba yo aquí. Sí, efectivamente, la tenemos aquí arriba. Pilla. Vamos a llevarnos eso, que es un componente, ¿no? Sí. 13 de 35 yo. Bueno. ¿La policía? ¿Qué está pasando? Según un testigo, unos expresidiarios metieron a una mujer en un maletero tras discutir con ella. ¿La identificaron? Con una cámara de Oscar. Camila Vázquez, dueña de Panafuente. Dejarlo. Madre mía. ¿Han secuestrado a Camila? Muy interesante eso. Pero la poli no de cara tiene meta. Si examino las pistas. Vale. Camila se resistió, sin duda. Debo saber dónde la han llevado. Mira esto, por favor. Se me va a acabar el camuflaje. ¿Dónde en Chinatown? Pues, espérate. Habrá que mirar más pistas, ¿no? Voy a recargar el camuflaje. ¿Y qué hago con él? ¿Cómo muevo a este de aquí? ¿Y será el policía? No, mira, remontadnos, por favor. Pilaraña. Vale. Echa un ojo por aquí. Una chaqueta del taller de reparaciones de David. ¿Alguien se le cayó cuando salió de aquí? Sí. Oye. ¿Tú sabes dónde está el taller mecánico de David? Hay dos de cuartos de mandato. ¿Alguno en Chinatown? Sí. Te mando la dirección. Vale. Pues... Por allí. Ahí conseguimos el... Vamos aumentando en el objetivo de ese fantasma. Vamos aumentando en general en todos los objetivos. Sí, pero cuando lleguéis se abre revento ya a todos los que hayáis. Spider-Man, ¿alguna pista del inventario? Sí. Los tíos que lo robaron. Creo que Samira los pilló en el acto. La han secuestrado. ¿Ok? De verdad. Sin duda. Voy a echarle una mano. Qué suerte que vinieras en el revento con los Spider-Man. Gracias. Sí, sí. Qué suerte, ¿eh? A ver un momento. ¿Hasta aquí arriba o qué? Aquí. Vale. Pues más suministros en los Underground. Tres, pilla. Pilla ahí Miles y nos vamos. Sí, algo fabricaremos. Seguro. 14-35. Llevamos ya más un tercio. Y tampoco hemos jugado tanto. Pero como cada vez que los encuentro o que paso por una zona así, los cojo. Ojo, persecución. Con el maletero abierto, tío. Se me ha tropeado la policía, tío. Vale. Por lo menos. Mira, se ha cerrado maletero por lo menos al ir en movimiento. ¿Para que no? Sí, venga. Solo queda conductor, ¿no? Sí. Pues ya no queda conductor. Vale, creo que es al cuadrado. No voy a tocar ningún punto más a que parezca. Vale, ese cuadrado. Era el cuadrado. Quiero que es el primer coche que paro en condiciones. Quiero que era un directo de juego, era más fácil. Se me consigo. Ahora, ahora. Venga, Camila. Anda. Anda. ¿Está bien, señora? Speed, no me esperaba. Esos hombres... Ya pasó. Está asado. A esos tipos les pagaron por parlos el inventario y dejarnos sin trabajo. Lo guardan en los muelles de la FDR, cerca de un puente. Recuperaré vuestras cosas. ¿Puedes volver sola a casa? Sí, sí. Cojo un taxi. Thanks. Me ha salvado la vida. De nada. Eso del bilingüe, pues... No sé muy bien por qué, pero vale. A ver, ¿dónde está esto? ¿Está abajo o qué? Seis metros, siete metros, ocho metros, ¿dónde está esto? Aquí. Trae. Trae esos componentes. Que me los llevo y nos vamos a intentar recuperar lo que sea. Pero voy a hacer más sigilo y en los muelles, ¿eh? Está bien. Pillo a esos tíos robando el inventario. Alguien les pagó para hacerlo. Sobre eso, he investigado un poco. Alguien anónimo solicitó al ayuntamiento que expropiase el bloque de Camila y Kegner por causa de utilidad pública. Será el tío que paga a nuestros criminales, ¿no? Para instalarse aquí. Claro. Yo puse otra solicitud pidiendo que se investigase a quienquiera que esté intentando comprar el terreno. Tío, eres un genio. Voy a los muelles para devolver los suministros. Hablamos luego. Venga. Hablamos luego, M.G. ¿Serán los de Rocks o los que se están haciendo esto? Quiero saber. Contenedores, contenedores y más contenedores. ¿Dónde habrán metido los suministros? Pues sabrá que son sacárselo algunos. Si los escucho, sabré que contenedor abrir. Vale, el camuflaje te ayudará a acercarte lo suficiente a los grupos enemigos como para escuchar sus conversaciones. Ah. Espérate, espérate, espérate. Espérate, vale. Que no me pueden ver. Vale, es que como estaba viendo algunos en amarillo. Digo, mato a los que aparecen en rojo y después he escutado los amarillos. Parece que no. Parece que no puedo hacerlo así. Que no me veas. Ven si acaba ya el... ¿Qué piensas hacer con todas esas cosas? Tijeras de peruquete, servilleteros... Probablemente tirarlos. Puedes empezar con el contenedor verde, con la estrella blanca. Ya está. Ahora puedo acabar con estos tics. Voy a mudarme. Estoy harto de... Contenedor verde... Ah, vale, vale, vale. Tengo que ir escuchando. ¿Qué? ¿Qué? Y una vez que os escuche... Hostias. No me preguntéis cómo me acabo de ir. Vale, sí, lo que iba a decir. Tengo que escuchar sus conversaciones. Una vez escuchadas, puedo mandarlo. Peligro, peligro. Estos dos que están juntos. Sin riesgo. Pues sin riesgo, vente para acá. Los que son sin riesgo los voy a ir matando. Vale, este también sin riesgo. Fuera. Sí, ojalá. ¿Qué me están viendo? Están los dos de allí. Los dos de allí me gustan poco, eh. Puedo subir aquí arriba. Vamos a marcarlos. Eh... Márcalos, márcalos. Ah, solo tenía que escuchar la conversación de esos de allí al principio. No se parece. Vale. Estoy demasiado lejos. Uf. Estaba sin riesgo hace un momento, eh. Vale. Bien aprovechado el camuflaje. Este parece tocho, eh. No sé si a este lo voy a poder matar. Este parece tocho, eh. Por ahí hay otros dos. Venga, hasta luego. Sí, sí, la tierra prometida en Nueva York. Claro que sí. Sí, sí, venga hombre arriba, dice. Desde aquí no puedo tirarle... Buah, quería tirarles encima. No hay ninguna zona de fusibles. No. Sí, sí, avisad. Avisad si veis a las arañas. ¿Puedo entrar a este? Sí, sí que puedo. Pues este es uno de los gordos, eh. Ese es uno de los gordos, pero va fuérisima. Está aquí solo y solo quedan esos dos que están ahí juntos. A ver, un momento. Vamos aquí. Vamos a tirar una telaraña aquí. ¿Veis cómo se ha marcado ahí la línea? No, no os lo habéis visto venir. Vale, fuera. Color verde, estrella blanca. Tengo que encontrar, entiendo. A ver si está ahí. Ah, por eso no podía tirar esto antes, ¿o qué? Sí, hay que usar la arma. Vale. Hay que bloquearlo. Estaría muy bien. Ah, vale, 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 vale. Debería apuntar, debería apuntar. Joder, en serio. Voy a recuperar la telaraña. Y vamos a hacerlo ahora. Y ahora que está arriba. Tío, ¿en serio? Ahora, joder. Vamos a sacar el material del contenedor. Venga, va. Ah, que ver más. Vale, no puedo sanar. Me voy a invisibilizar. Y no vamos a saber dónde estoy. O no deberían saber dónde estoy. No, de hecho es que no sabéis dónde estoy. No tenéis ni idea de dónde estoy, ¿eh? Vale, mira, mira, mira. Cómo se marca aquí las visiones, ¿eh? Me gusta, me gusta, tío. Vale, ahora sí puedo marcarlos. Que antes no me dejaba. ¿A ti se los puedo mandar? Sí, 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 va en serio, ¿eh? Completamente. Vamos a subir un momento aquí. Me he dejado algunos sin marcar antes, sí. Demasiado, os diría. No, está feo, está feo. Oye, pues esto del camuflaje te permite que en cualquier momento te ocultas, tío, y... Y lo haces en sigilo, ¿sabes? A ver... Está este por aquí, está este otro... No, tío, no me lo habéis visto. Bueno, me he quedado solo uno. Y es porque ya quería ir un poquito más rápido que tampoco son estos aquí los super enemigos de la hostia. Venga, a tu casa. ¿Listo? Vale, ¿y ahora qué? ¿Me dejáis? Sí, ¿no? Pues perfecto, oye. Pues hemos ayudado aquí a... A los pequeños comercios. Hemos ayudado a los pequeños comercios. Con esto. Hemos hecho nuestra buena labor de hoy. De nada, el crack. No, no sé yo si más raro lo he visto, ¿eh? Tío, ¿por qué me has decidido que te he hablado ahora en inglés? No lo entiendo. Vale. Pues oye, 10 fichas de actividad, ¿eh? Nos viene muy bien, mira. Sí, bueno, que ya hablaremos otro día. Espérate ahora que tenemos 10 fichas de actividad. Tenemos un punto de habilidad. Y vamos a ver qué mejora podemos hacer. Este es el lanzamiento con carrera de veneno. Pulsa X cuando caiga su nuevo enemigo durante la carrera de veneno para realizar un salto de veneno sin costa adicional. Que le da a los enemigos por los aires. Vale, venga. Hemos dicho que esto es L1... L1, ¿qué? L1, ¿qué? La carrera de estado de veneno es L1 triángulo. Vale, pues con L1 triángulo y usando X después podemos levantar a los enemigos a los que le demos. Y ahora, con las fichas de actividad tenemos minas. ¿Cómo que 4? Se me mandan a dar a 10, ¿no? ¿Alguna pista sobre el tío misterioso? Estoy haciendo una lista de candidatos. Por ahora tengo a Bolt, Scorpion y Dobson. No creo que Electro pudiese conseguir algo así. Muchos nombres importantes. Nos apañaremos. Lo quiero fuera de nuestro bar. Es la primera vez que lo llamas nuestro. Que no sea incómodo. Tarde. Vale. Ahora se me han dado las fichas de actividad que antes no las tenía. Tenemos aquí nuevos modificadores. Ojos en la nuca. Activa... Joder. Activa automáticamente el camuflaje justo antes de que te detecten los encuentros en sigilo. Uh. A ver. ¿Qué tengo yo ahora mismo puesto? Tengo puesto esto que es ya no pueden ir los derribos con golpe de la araña mientras estás camuflado. Y tengo puesto esto que es de conectar la línea de un enemigo al resto de enemigos que pueden verlo en ese momento. Es que teniendo eso igual no me interesarán todo lo del camuflaje. Me parece un modificador interesante pero es que solo lo puedes poner abajo. Los ataques cuerpo a cuerpo generan una bonificación del tiempo de camuflaje por impacto. Nah, no lo creo. El camuflaje recarga rápido. Y aumenta la munición de los artilugios en uno. Este sí me gusta bastante más, eh. Ahora mismo tengo puesto 25% menos de daño en ataques cuerpo a cuerpo y genera pequeña cantidad de salud por cada impacto sobre enemigos aturdidos con veneno. Prefiero este de la munición de los artilugios antes que el del veneno. Sí. Vale, pues tenemos un artilugio más ahora. Tenemos una capacidad más para artilugio. Claro, he gastado fichas de actividad y ahora no tengo fichas de actividad suficientes para hacer mejoras en los artilugios así que nos quedaremos como estamos. Seguimos, que había hecho una pequeña pausa. Vale, que hay que ir al cine. Así que, bueno, pues al cine vamos. Vamos a ir al cine a ver que hace Finn por allí. Finn y los underground. ¿Habrá que matar a los underground? Sí, sí. Por supuesto, bueno, matarlos. ¿Me entendéis? Cuando digo matarlos, digo... A ver, hay una cápsula aquí. ¿Dónde está eso exactamente? blanca. Aquí. Vale. O sea, tres fichas de actividad por esto, eh. O sea, era malo. Recurren su sentencia. Pero parece que después de todo hay algo de justicia en el mundo. Porque una nueva publicación del Daily Bugle revela que su ahora abandonada torre Fisk cuya demolición está programada para el año que viene ha sido invadida por Ocupas. Tenía razón, capitán. Siempre hay underground. Venía a un delito, pero me han metido a la misión. Había visto un delito ahí. Estaba yendo camino en el delito. De hecho, la misión le había pasado. Vale, veo... Veo amigos. Hay vistas de la fuente de alimentación. Varios. Estos cables llevarán a algún sitio. Una barrera electrónica. Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se encontró en las dos reprisas. ¿Quién habrá sido? No sé quién habrá sido. Vale. Uy, creo que lo han visto el cadáver. Hola. Que no esté aquí. ¿Qué hacemos? ¿Que puedo montar desde aquí? Sí. Pues te mato. Son unos cuantos, eh. A ver... Estos dos están ahí que no. ¿Os aletáis a alguno o qué? Vale. Pues no. No le ha hecho falta. Se han movido. Veo, por cierto, que hay... Sí, hay uno más ahí. Y hay otro ahí arriba, eh. ¿Tienes miedo? No, no es que tenga miedo, la verdad. No. Vale. Creo que hay uno por aquí. Sí, efectivamente hay uno por aquí. Te puedo matar, sí. Quedan tres. Quedan tres en esta zona de aquí. No, yo creo que no, eh. Que ya está... Ya está otra cosa, creo yo. Vale. ¿Y el que había? ¿El otro? Tío. Me ha visto porque ha subido aquí arriba el tío este. Hola, ¿qué tal? Vale. Me ha perdido de vista. Buah, es que estoy de camuflaje en la hostia, eh. Estoy de camuflaje en la hostia, tío. Me escondo y... Nada, pues salió muy buenas. ¿Y ahora qué? Este es peligro. Pero no me sale que lo estoy viendo nadie. Vale. Vale. Vamos a drenar el generador. ¿Hay que drenarlos todos? Pues son cuatro, eh. Muy bien. Lo he acotado. Qué bien, ¿sí? 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 ¡Suscríbete al canal!